¡Suscríbete al canal! El día 2 de mayo, vimos a muchos personajes, y uno de ellos era un personaje femenino, que no se trataba de Sadie Adler, sino de una mujer que en un primer momento se dijo que era Abigail, y yo en su momento también lo dije, pero luego mucha gente dijo que no podría ser Abigail, ya que tenía un lunar en la cara, y Abigail no lo tenía en el primer juego. En la antigüedad, los lunares en la cara estaban de moda, y los lunares eran algo estético, y las mujeres de la época se ponían lunares postizos, que eran de seda u otra tela, que se ponía en la cara, y era algo atractivo. Y en conclusión, en la antigüedad las mujeres se ponían lunares falsos, ya que estaba de moda, y era atractivo, y además también servía para tapar marcas, que dejaba la viruela, que era una enfermedad. Y con el paso del tiempo, la enfermedad se erradicó, pero las mujeres los seguían utilizando, y en el salvaje oeste también se usaron, al igual que en el siglo XX, que también se usó mucho, sobre todo en las estrellas de Hollywood. Pero no me quiero ir del tema, como hemos visto en este último trailer, la mujer tenía un lunar en la cara, y por eso mucha gente descartó de que fuese Abigail, pero puede ser ella, ya que puede que Abigail se los pusiera para parecer más atractiva, para su oficio, que era de prostituta. Con lo cual esto, les serviría para atraer a los forajeros de la banda. Puede que esto no sean demasiadas pruebas, para decir que esta mujer es Abigail, pero lo que diré ahora, os hará cambiar de opinión. Estos lunares, tenían un significado, dependiendo de las zonas de la cara donde estaban, que ahora os diré algunos significados. Si estaba junto a la boca, significaba que estaba disponible para ligar. Si estaba en la mejilla izquierda, significaba que la mujer estaba prometida. Y si estaba en la derecha, que es ahí donde lo tiene la mujer del trailer, significa que está casada. Esto nos lleva a pensar de que si es Abigail, y yo confirmaría que es Abigail a 100%, porque podemos ver a Jack en una de las nuevas imágenes, con lo cual John ya estaba casado. Y claramente, Abigail también lo estaba con John. Se ve que Rockstar dará mucha importancia a cualquier detalle de la época, como por ejemplo las modas, y otras cosas más de la época. En el artículo de la demo, y la entrevista a Rob Nelson, se mencionó esto. De este personaje, he cambiado mucho de opinión, ya que al principio decía que era Abigail, luego dije que no, y ahora de nuevo, digo de que si es Abigail. Cuando salga el juego, sabremos más sobre este personaje. Y bueno, no olvides de darle like y comentar. ¡Suscríbete al canal!